Protege tu consola. La RG351, la RG351V y la gran RGB10 Max necesitan estar protegidas. Transportalas de manera segura y consérvalas bien durante muchos años. Tenemos una o varias consolas a las que jugamos mucho y lógicamente no queremos que les pase nada malo. Aquí te muestro la mejor manera de cuidarlas, transportarlas y protegerlas. Y la mejor manera de disfrutar de las novedades de estas consolas es suscribiéndote a este canal y dándole muy fuerte al botón de like. Mira esta funda para tu RG351M o RG351P, oficial de Anbernic, con cremallera en rojo, una cremallera pequeña, fina, pero que no se engancha y cierra muy bien y queda muy compactada para que la consola no se mueva ni un milímetro en el interior. Es una funda rígida, de color negro, un poco brillante y con una textura de tela recia y con su logo oficial de Anbernic por fuera. Pesa 81 gramos sin la consola dentro y con la RG351M pesa 345 gramos o bien con la RG351P dentro pesa 275 gramos. En su interior dispone de un bolsillo tipo malla para poder guardar el cable de corriente. Tu RG351 encaja perfectamente en su interior y va sujeta con esta goma que le da mayor seguridad. Y por fuera podemos ver esta pequeña cinta para poder llevarla en la mano de manera más segura. Y si tienes una V, una RG351V, también dispones de esta funda oficial que es igual que la que acabas de ver, con el mismo acabado, la misma rigidez, la misma cremallera, su malla interior para que guardes el cable de carga y pesa 72 gramos estando vacía y 299 gramos con la consola en su interior. Una buena funda con su logo, su cremallera en rojo, su goma interna, su cinta externa y su tamaño perfecto para que encaje de manera perfecta sin moverse en su interior. ¿Tienes la RGB10MAX? Nuestra butanera favorita no puede quedarse sin protección. Aquí está su funda oficial de Poukidi. Tiene un exterior muy fino de tacto suave simulando que es fibra de carbono, aunque a mí personalmente me parece un exterior muy delicado y bastante flojo. No lleva ningún logo exterior de ninguna marca ni nada. La cremallera va bien. No da problemas de enganche, es pequeña y cierra muy bien. Pesa 83 gramos y con la consola dentro pesa 299 gramos. Por dentro tenemos la goma central de sujeción y la malla para guardar, cable de carga y el cargador. La consola queda bien dentro del estuche, pero no se queda tan ajustada como las de Anbernic. Estando cerrada, si la movemos, podemos escuchar el movimiento butanero. Es un estuche rígido, pero menos que los dos anteriores. En cambio, por dentro es algo más espacioso que los de Anbernic y nos permite guardar el cable de carga y también el cargador sin ningún problema a la hora de cerrarla. No dispone de una cinta externa que nos permita un agarre más seguro en la mano. Así en general es de peor calidad que las de Anbernic, pero es barata. Un poco más espaciosa por dentro y nos sirve bien. Cumple su misión de transportar y proteger nuestra Max con su cable y su cargador en el interior. Ya sabéis que como siempre os dejo los enlaces directos de compra en la descripción de este vídeo. Así que cuidad y mimad vuestras maquinicas, que sus dineros valen después de jugar a la funda por si acaso. Nos vemos en el próximo Retro Programa. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!